Las botellas, una vez que suben de la cava, que han terminado la fermentación, donde las levaduras transformaron el azúcar en alcohol y dióxido de carbono. El dióxido del carbono, al estar contenida con la tapa corona, son las burbujas naturales del espumante. Esas levaduras que las llevamos al pico de la botella, ahora hay que sacarlas. ¿Cómo se hace? Se colocan en esta rueda, que está a menos 16 grados bajo cero. Acá abajo hay propilenglicol. Ese propilenglicol, ¿qué hace? Congela el pico y un poco de espumante, conteniendo a las levaduras. Y luego la botella se coloca en la máquina para hacer el degüello. Ustedes van a sentir ese ruido. ¿Qué pasó? Una uña saca la tapa corona y con la presión expulsa el bloque de hielo y las levaduras. Luego la botella pasa a un segundo nivel, donde se le saca un poco de líquido y se adiciona luego el licor de expedición. El licor de expedición son pocos mililitros que se agrega en la botella antes de ser tapada, que es una solución concentrada, donde según la cantidad de azúcar son los distintos niveles que tenemos de espumante. Y es, digamos, como el secreto de cada bodega. El licor de expedición nosotros elaboramos con espumante que tiene mucho tiempo en contacto con las levaduras, con espumantes bastantes añejos. Entonces le agregamos un poquitos mililitros, muy concentrado, dan un toque mágico. Luego la botella se nivela para que todas las botellas estén con la misma cantidad de líquido. Se coloca el corcho, el bozal y se hace control de calidad botella por botella. No sale al mercado ninguna botella que no haya sido vista a través de un visor. Y cada etiqueta se le coloca la información legal que nos pide el INV, que es el número de análisis, alcohol, azúcar. Y además nosotros colocamos un lote de trazabilidad que ese lote nos permite llegar desde la botella hasta la uva y ver todo el proceso. Y ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Permiso. Paso. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy guiado. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, Florencia Cortés, mano derecha. Acá en el laboratorio sus manos mágicas hacen los controles. En este laboratorio hacemos control de calidad de la uva, del vino durante la fermentación, control de calidad del espumante y además controlamos los insumos que utilizamos, botellas, corchos, etiquetas. Y bueno, es un poco la cocina del show donde hacemos las degustaciones y bueno, ninguna partida sale al mercado si no tiene el control correspondiente que hace Florencia. Gracias. 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 Gracias.